Marena No entiendo la razón que te hiciera cambiar Dame una explicación, ay dime la verdad ¿Cómo vas a olvidar mis besos, mis caricias? ¿Dónde vas a encontrar quien te quiera sin mentiras? Ay ven regresa mi amor, que se me acaba la vida Ay no te alejes de mi, ven, ven Deja ese orgullo y regálame tu amor mi negra No me apagues esa luz que brilla, sin ti mi camino será oscuro Deja ese orgullo y regálame tu amor mi negra No me apagues esa luz que brilla, sin ti mi camino será oscuro Y por ti voy a luchar, sé que vas a regresar, vuelve conmigo mujer No me vayas a regresar, perdido la soledad, necesito tu querer Deja ese orgullo y regálame tu amor mi negra No me apagues esa luz que brilla, sin ti mi camino será oscuro ¡Hermano! ¡Gracias! Hermano, el Euterio Conte, muchas gracias Ay, así se te va a ser difícil olvidarte de mí Dime dónde vas a encontrar otro que te valore Ay, dime con quién vas a vivir lo que te hice sentir Dime con quién vas a tener otros bonitos amores Hoy me rechazan porque algo malo hablaron de mí No me dan la oportunidad para escuchar mi razón Ya me cansé de tenerte a mi lado Te lo juré que no te rogaría Tú para mí eres lo más deseado Y es porque te quiero todavía Y ese orgullo a mí me va a matar Orgullosa, pero por no dejar Orgullosa, pero por no dejar Yo siempre di mi brazo a torcer Yo siempre te entregué el corazón Ay, ¿por qué me estás negando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Ay, me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Me quieres, me dices que hoy me odias Que soy lo peor Ahí le mandamos Ay, pensó que yo me moriría Cuando me dejó solito Pienso que yo saldría muy loco A buscarla donde fuera Pienso que quedaría ni un poco Llorando con su cariño Siento que para olvidarla Yo tenía varias maneras Se equivocó Sigue más peso en su propio llanto Y aquel dolor Que me mató Y me dolió tanto Y aquel dolor Que me mató Y me dolió tanto Que se asegura Que ya no vuelve Que se asegura Ay, que no me quiere Y cuando ya se lego Bien lego Y se cierran todos los caminos Cuando sientas que no estoy contigo Fuera que el sentimiento Porque cada lamento Siento que me has perdido Porque cada lamento Siento que me has perdido Que se asegura Que ya no vuelve Que se asegura Ay, que no me quiere Oye, pero que se asegura Pero vamos, Eduardo Espinosa ¡Vamos, María Díaz! ¡Vamos, María Díaz! ¡Vamos, María Díaz! ¡Vamos, María Díaz! Muchas, 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 muchas gracias